Lo que acabamos de ver son algunas imágenes de archivos, por cierto, imágenes bastante impactantes de hace 20 años y Soy la América hoy en su vida cotidiana en su hogar en Costa Rica. ¿Esa es la estrategia narrativa de esta película? Sí, para mí una cosa que yo miraba mucho sobre la historia de Soy la América es que había sido abordada por la mayoría de los medios de comunicación como un gran escándalo político y como una vez ella también me dijo, muchos medios me tratan como si yo fuera la mancha en la biografía de Daniel Ortega. Entonces yo quería alejarme del escándalo político, quería alejarme del morbo sobre cómo se había dado el abuso sexual y lo que quería era más bien darle a ella protagonismo, que fuera su voz, la que cuenta más bien cómo se sintió frente a estos hechos. Para mí eso era lo más relevante, cómo reacciona y cómo ella hace para poder tener una vida con su propia familia, que son sus hijos, una vida en que a pesar de todo lo que ha pasado, ella demuestra una gran resiliencia y genera una serie de reflexiones sobre cómo se puede ser feliz también. Ahora, revivir esta historia para ella, para sus hijos, para su familia, tiene que ser algo también muy duro. ¿Cómo puedes tratar a la sobreviviente de un abuso sexual sin revictimizar a la víctima? Bueno, esa es una buena pregunta y yo creo que una de las razones por las que Soy la América me dejó a mí que le hiciera el film sobre su historia fue que le hice dos promesas. Uno, que yo no iba a hacer un film de odio contra sus padres, que a mí no me interesaba mostrarlos como caricaturas diabólicas, sino más bien en tratar de entender el fenómeno de la cultura de silencio y cultura de impunidad respecto a lo que había pasado. Y lo otro es que le dije que nunca le iba a preguntar sobre cómo había sido el abuso sexual, porque ella ha escrito un testimonio, ese testimonio está en internet y no necesito hacer eso. Entonces, yo más bien lo que le dije era que yo quería que ella sirviera como despejo para muchísimas familias nicaragüenses y muchísimas familias alrededor del mundo de cómo se siente la víctima de abuso sexual cuando no le creen, cuando las castigan y cuando la persiguen. Para mí ese era el foco. Y bueno, ahí también salieron nuevas cosas. Por ejemplo, yo nunca me esperaba que Jordano, su hijo de nueve años, en ese entonces iba a ser un personaje tan relevante del film. Y con él se abrió otra serie de reflexiones que tenían que ver con el hecho de cómo la nueva generación, las hijas, los hijos y las hijas de las personas que sufren abuso sexual lidian con el trauma y lidian con el hecho de que en el caso particular de ellos, que además los familiares no solo la sacaron de la familia, la sacaron del país, sino que además son figuras políticas tan prominentes en este país. Entonces, esto de ver una mamá con un niño de nueve años viendo cuando sus abuelos se lanzan a la presidencia como resultado de una complicidad para esconder el abuso sexual, pues era muy particular. El caso de Sudamérica se ha presentado también como una metáfora de la tragedia del país. Y la gente dice, bueno, Daniel Ortega abusó de su hija adoptiva, su madre tomó posición, tomó partido con el violador y ellos aparecen predicando diariamente, ella particularmente, sobre la familia en Nicaragua, sobre la paz y el amor. Y el caso de Sudamérica es un recordatorio de que ese discurso no se corresponde con la realidad. ¿Hay una intención política en este documental? Yo creo que el abuso sexual es un abuso de poder y cualquier film que cuestione el poder es político. Entonces, es imposible, yo no veo posible hacer un film sobre abuso sexual que no sea político. Lo que sí es que a mí me interesaba el drama interno, porque yo no quería hacer un film, como también se han hecho muchas noticias sobre Soy la América, en la que tu conclusión es, ellos están locos, esa familia excepcionalmente tiene problemas y todo. Claro que es una familia, digamos, muy particular por el abuso de poder, pero yo quiero que más bien la gente vea eso y se pregunte, en mi casa hay abuso sexual, ¿qué hice yo para lidiar con las víctimas? ¿Silencié, ignoré, rechacé a la persona o hice algo distinto? Entonces, para mí esa era una búsqueda muy importante. Y además el film de Soy la América fue algo que surgió, fue como mi cuarta idea. Yo realmente quería hacer un film sobre la estructura familiar como una estructura de opresión vinculada al abuso sexual y probé varias ideas. Y la historia de Soy la América fue como la cuarta, porque ninguna de las otras personas, digamos, o de las otras personas con las que había pensado, querían revelar esa verdad y ella ya lo había hecho. Este es un trabajo que también es tu tesis de graduación, de tu maestría en Bellas Artes y Video Documental de la Universidad de Stanford. ¿Cómo se aborda desde una perspectiva artística una historia tan sordida? Bueno, uno de mis profesores en la escuela de Stanford siempre decía que había que buscar que los documentales y el cine tenían que mostrar la belleza dentro de la oscuridad. Y para mí, la forma de abordar esto era, para mí, digamos, la belleza de esta historia oscura era precisamente el punto de vista de Soy la América. Uno, o sea, Soy la América como una mujer sumamente valiente, porque si a la víctima de abuso sexual nos ha costado hablar sobre el tema, pues en esa familia todavía más difícil. Soy la América como una persona sumamente resiliente, que busca salir adelante. Ella como mamá nunca la había visto yo interactuando con su hijo. Su hijo, un niño muy chiquito de nueve años, mostrándose fuerte, que él quiere proteger a su mamá. O sea, yo creo que ahí ves también esa belleza, porque yo también no quería hacer un film en que terminaras como conclusión, no vale la pena hablar, porque después te van a tratar la sociedad y tu familia te va a despreciar y no vale la pena, ¿no? Y a vos como mujer, como cineasta, como ciudadana, ¿cómo te afectó haber hecho esta historia? Pues yo la hice porque yo tenía ese nudo. Ese nudo había sufrido abuso cuando tenía ocho años por un vecino y tenía ese nudo porque también veía entre mis amigas, vos ponías a diez de mis amigas sentadas, siete habían sufrido abuso sexual, y comencé a ver cómo reaccionaba la familia. Y eso fue lo que realmente yo quería expresar. A mí particularmente fue un viaje dificilísimo hacer el film, fue muy difícil en términos de producción, en términos emocionales, pero sí, cada vez que hablaba con Sole America, frente a cámara y fuera a cámara, ella tiene una forma de lidiar con este tema en el que ella no se dejó consumir por el odio y que ha luchado muchísimo para que esto no sea el fin de su historia. Entonces, a mí me pareció como que esa era una lección muy importante y me dio mucho valor y en ese momento, a raíz de este film, fue que le dije por primera vez a mi mamá, a mis 31 años de edad, que había sufrido abuso cuando tenía ocho años. Y fue muy lindo contárselo y cómo ella también reaccionó a lo que le dije. Volvamos al contexto en el que se presenta esta película. Empezaste a filmarla antes de la rebelión de abril, han pasado muchas cosas, ha cambiado en Nicaragua en los últimos 11 meses. La película se va a presentar primero en festivales documentales en Toronto el 26 de abril y posteriormente tendrá su recorrido y llegará en algún momento a las pantallas de cine en Nicaragua. La gente lo verá a través de distintos dispositivos. ¿Cómo se conecta la película con la Nicaragua de hoy? Donde para mucha gente se está viviendo un drama debido a muerte, de justicia o impunidad, poder o democracia. Sí, a mí me gusta una frase que dijo Sol América, que ella decía que en Nicaragua, que ella veía que en Nicaragua se estaban aplicando las mismas estrategias y técnicas de opresión que se le aplicaron a ella. Y a mí me parece que es bueno, que es muy pertinente, porque el abuso sexual es una forma de abuso de poder. Y el abuso sexual se basa sobre todo en deshumanizar a la persona a la que se abusa. O sea, quitarle su humanidad y justificarte que vos tenés el poder para controlar su cuerpo. Y yo creo que eso es un paralelo de lo que nos está pasando en este país. O sea, el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo deshumanizan constantemente a las voces que no están de acuerdo con ellos. Nunca generan una discusión, simplemente no valen, no sirven, no los escuchamos. Y bajo eso, y bajo su idea de mesianismo y de patria, justifican la opresión y hasta las agresiones físicas y hasta los asesinatos. Entonces yo creo que es un paralelismo que a mí me parece sumamente importante. La película se estrena en el Festival de Cine Documental de Toronto en abril, 26 de abril. El 26 de abril es la primera vez que se estrena y el 27 de abril, el siguiente día, hay otra presentación. Y pueden haber más dependiendo de la demanda del público. Ahora, ¿esta película va a llegar a las pantallas grandes? ¿Va a ser distribuida a través de streaming, de la televisión? ¿Vas a producir CD o cómo se va a divulgar? Bueno, ahorita precisamente estamos trabajando, estoy trabajando con un productor en Estados Unidos que se llama Chris Rentería, que está trabajando en la distribución del film. Ahorita nuestro objetivo es hacer el circuito de festivales, presentarlo en la mayoría de países que podamos hacerlo y organizar actividades paralelas con la diáspora nicaragüense. Invito desde allá a la diáspora de Canadá, de Toronto, a que asistan a la proyección del film. Queremos organizar actividades con ellos. Nuestra meta final es poderlo poner, programar en una plataforma online que sea accesible a todos los nicaragüenses y a todo el mundo. Ahora, si las cosas cambiaran en el país y hubieran garantías mínimas de respeto a los derechos constitucionales como poder reunirse, cuestionar y libertad de expresión, pues nos encantaría llevar el film. Pero ahorita esas condiciones no existen. Gracias, Leonor. Suerte con el público en esta gira que tendrás que hacer en los festivales de documentales y luego con el gran público nicaragüense. Gracias, Carlos, por invitarme.